Saludos seguidores de En las Lunas de Mandalore, hoy traigo una teoría que es acudir a la galaxia. Según una reciente entrevista con la presidente de Lucasfilm, la próxima película de Star Wars se estrenará en 2025, contará con Rey Palpatine reconstruyendo la Orden Jedi, pero lo más intrigante que se mencionó es que Luke Skywalker tendrá un gran impacto en la de esta nueva película y nueva era. ¿Podría eso significar que Luke Skywalker aparecerá como fantasma de la fuerza? Vamos a explorar esta emocionante posibilidad. Antes de sumergirnos en los detalles, recordemos que los Jedi tienen la capacidad de unirse a la fuerza después de su muerte y convertirse en fantasmas de la fuerza. Vimos a Obi-Wan Kenobi, Yoda, Qui-Gon Jinn y Anakin Skywalker hacerlo en la trilogía original y precuelas, y Luke regresó en el ascenso de Skywalker de esa manera. Desde Episodio 8, Los últimos Jedi, hemos visto a Luke Skywalker enfrentarse a su pasado, redescubrir su conexión con la fuerza y enseñar a Rey los caminos de los Jedi, aunque sacrificó su vida física al final de la película, se convirtió en un fantasma de la fuerza. Más tarde apareció de nuevo, como mencioné, dejando la puerta abierta a la posibilidad de que vuelva a aparecer. Aquí está la teoría. Rey, después de reconstruir la Orden Jedi, enfrentará grandes desafíos mientras lidia con el legado de su abuelo, Darth Sidious. Sin embargo, cuando más lo necesite, Luke Skywalker aparecerá como fantasma de la fuerza para guiarla y darle fuerzas para seguir adelante. Imagínense la emoción que sentiríamos al ver a Luke Skywalker, el héroe de la trilogía original, regresar para ayudar a Rey a enfrentarse a sus propias batallas. Su sabiduría y experiencia serían invaluables para ella y para el resurgimiento de la Orden Jedi. Además, si consideramos las palabras de la presidente de Lucasfilm, parece que el impacto de Luke Skywalker será fundamental en esta nueva era. ¿Qué mejor manera de tener un impacto significativo que apareciendo como un fantasma de la fuerza para marcar la diferencia en el destino de los Jedi? Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo se desarrollaría este encuentro entre Luke Skywalker y Rey Palpatine? ¿Será un momento de desesperación o en medio de una batalla épica o simplemente en un momento de reflexión y aprendizaje? Solo el tiempo dirá si nuestra teoría se hará realidad o no. Mientras tanto, manténganse conectados en las lunas de Mandalore para recibir las últimas noticias y teorías sobre Star Wars. Ahí lo tienen. La emocionante teoría sobre la posible aparición de Luke Skywalker como fantasma de la fuerza en la próxima película de Star Wars. ¿Qué opinan? ¿Creen que será el factor que más influye en la película? Déjenmelo saber en los comentarios y muchas gracias por ver este video. Que la fuerza los acompañe. Hasta la próxima en las lunas de Mandalore. ¡Suscríbete al canal!